Presentamos las condiciones del tiempo para el día de hoy jueves 26 de marzo. Como podemos observar, la presión atmosférica continúa disminuyendo. Esto favorece a que las temperaturas asciendan más todavía el día de hoy en el territorio nacional. Vemos de que la presión atmosférica se mantiene entre 1,012 y 1,014 milibares. Continúa la entrada de humedad tanto del Caribe como del Pacífico. Esto podría favorecer a que se presenten algunas lluvias de corta duración del sur al centro del país. En las últimas 24 horas se han presentado algunas lluvias en lo que es el departamento de Izabal hacia la franja transversal del norte. Pronosticamos temperaturas máximas de 37 a 39 grados para la región oriental del país. Departamento de Petén, temperaturas de 36 a 38, Costa Sur 35 a 37 y la meseta central que incluye la ciudad capital, temperaturas entre los 28 y 30 grados. Continuamos con el frío en horas de la noche y madrugada. En el altiplano occidental hemos amanecido con temperaturas mínimas en el orden de 2 a 4 grados. Podemos observar que continúa abundante nubosidad en el departamento de Izabal, por lo que pueden presentarse algunas lluvias de carácter disperso en el transcurso de este día. Esta es la lluvia prevista para el día de hoy jueves, para mañana viernes y el día sábado. Como es normal de esta época, las lluvias tienden a disminuir a nivel general en el territorio nacional. Sin embargo, lo más peligroso es lo seco que se mantiene el suelo y las altas temperaturas que pronosticamos, por lo que pueden continuar presentándose algunos focos de incendio forestal. Este es lo que tenemos para informarles. Les deseamos un feliz día.